La vida es más linda si la ves color de rosa Y estamos en Ibiza, Villaneda 366 Te dejamos los datos y te mostramos un poco este local Tiene mucha variedad en lo que es remería Por mayor y por menor a 6.000, 5.000, 4.000 Puedes encontrar algunos suéteres y remeras a 3.700, 2.500 pesos en adelante Estamos en Panca 3036 Miren la variedad en remeras y buzos Con una línea Oversight Dale like a medro a los donnaus, suscríbete Déjanos un comentario 7.500, llevando dos buzos de Ferrari 6.300, llevando dos buzos del motivo que vos quieras Que puede ser de Stitch, de Mickey Mouse 3.000 los gorros de invierno, diferentes motivos ¿Cuántas las mochivitas? 5.500 5.500 No, no, pero tenés 5. Julia 6.500 6.500 6.500 6.500 9.500 9.500 9.000 9.500 11.500 Diferentes tipos de medias a 2.000, 2.500 y algunas a 600 800 1.000 tenemos ya veritos gran variedad, a 1.200 pesos te lo vas a recordar si acá ocho meses te vas a recordar suscríbete a mi canal déjanos un comentario, dale like 3.000 pesos las cosas hermosas ya tengo ya tengo ya lo tengo Busos a 6.000 Diferentes motivos Será hasta 2.500 Diferentes motivos 3.100 las medias 9.99 las docenas de medias Marrocito en 85 también Caos Sobre Avellaneda, mucha gente Suscribite, deja like, comentario Suscribite en Mega Redonau 2.200 enfermeras bordadas Vienen hasta el taller 5 2.200 Pantelones con coluche 5.500 pantalones 5.500 pantalones 5.500 pantalones 5.500 SHEOL辣 5.100 Diferentes 64.000 35.000 En Montenegro 35.000 No, no, no. entre 2.000 y 3.000 los borcegos local de piel de escudas galería Oxford, avenida Argerich 435, local ONUZO 5.000 hasta el doble XL LUSO, 5.000 hasta el doble XL 5.000 los borcegos 1.000 pesos los sanguchitos encontramos de vuelta la remera de Gaspia 1.200 pesos sobre Argerich y Bogotá ¿a cuánto jugo? 700 el jugo ¿y el jugo de qué es? de Duraz jugo de Duraz, ¿no? 2.800 los jeans 2.800 las camperitas de jean en dos tonos verde pan grasa es $1.200 el pan chico es $900 pesos la pata del cerdo es jamón, no, ni como la bambiola es una enorme presión amigo, ¿qué le ponés a los dos? ¿qué más? ¿comprendo? ¿no es todo, no? ¿sobosito? 5.000 pesos los buzos de NBA en blanco y negro 4.000 los buzos y algunos tengo así ¿y la remera? 2.000 el remerón $2.200 pero es el único ah, está bien para darle, dirle para el remera, si hay esto y en un poquito la variedad de remerones hacen los XXN 6.000 las remeras remerones y los amigos los buzos estampados cualquier taza y cualquier motor una prenda no hace falta llevarse por mayor ¿cuál? ¿cuál? el paro se encuentra en Bogotá 30-46 ¿cuál? el paro